Y bueno creo que por aquí este nuevo vídeo te paso a mostrar todas las novedades que llegaron el día de hoy a Free Fire Latam y también a otras regiones, nuevos eventos con premios completamente gratis Y también te paso a mostrar nuevas filtraciones de todo el evento, colaboración con Demon Slayer, incluso estarían regresando los arbolitos a la isla de espera completamente gratis Todas las novedades que llegaron el día de hoy, tenemos lo que es el evento de Cambia Tu Destino con los trajes de trap que ya han llegado anteriormente Creo que por el segundo aniversario llegaron estos paquetes super veteranos y que Garena lo va regresando nuevamente Solamente comprar lo que es con diamantes, si no tienes diamantes este fin de semana estaré haciendo otro sorteo de una recarga de 500 diamantes completamente gratis El día de ayer el ganador ya me escribió y también ya le recargué sus diamantes, solamente suscriptos deja tu like y comenta tu ID en el vídeo que está en el primer comentario Otra novedad con premios gratis que llegaron el día de hoy, tenemos elegante y deportivo solamente por hacer daño En cualquier modo podemos obtener lo que es el logo angelical, el banner angelical para ser influencer Y también tenemos lo que serían los tenis blancos que la verdad están bastante facheritos, unos tenis unicep solamente por hacer daño La verdad que la misión está super fácil, estas serían últimas recompensas de todo el evento angelical Como se dan cuenta pues las recompensas no tienen nada que ver con angelical solamente los banner y pues por ahí cualquier cosa en lo que serían los trajes Y así probablemente vaya a ser lo que es el evento colaboración con Demon Slayer que por ahí Garena está regalando otras recompensas que no tengan nada que ver con el evento Así que pendientes al canal gentita que estaremos haciendo un nuevo vídeo cuando tengamos más información Otra novedad con premios gratis tenemos en otras regiones lo que es la región de Tailandia Que Garena va trayendo lo que es nuevo evento que se llama Ídolo del Free Fire Por aquí tenemos lo que serían hasta diamantes gratis, trajes, tenemos hasta oro Incluso van regalando una tarjeta de cambio de nombre Por aquí tenemos lo que serían los paquetes de influencers que aquí a la TAN Algunos de estos paquetes pues han llegado con diamantes Por esta región se encuentran completamente gratis Incluso van regalando lo que serían unas máscaras así gentita solamente obtener token de ticket rosa Para obtener lo que serían máscaras incluso del mono Tenemos por ahí diferentes máscaras que llegan completamente gratis a lo que sería esta región A partir del 26 y 28 de julio Tenemos lo que serían nueva playerita gentita Ternura de unicornio que la verdad es una playera unicepta bastante facherita Y que ya van regresando o ya van llegando lo que es a otras regiones, la región de Tailandia Final de este mes nuevas recompensas con esa temática rosa gentita Con esa temática de unicornio que ya se han filtrado más recompensas Y estaría llegando incluso el paquete de todo el evento con temática de unicornio Así gentita Garena va lanzando todo un evento con esa temática de unicornio Lo que serían pues esa temática rosa incluso ya se han filtrado lo que serían otras regiones Que Garena está que vende más que regala está que vende lo que sería en la tienda También la región de Tailandia está que vende lo que sería el gorrito de unicornio Un gorrito unicepta Básicamente todas las recompensas tienen una temática así como que de mujer Pero básicamente todas las recompensas son con temática unicepta Tanto para hombre como para mujer no exclusivamente solo o de mujer Otra novedad tenemos nuevas filtraciones de todo el evento Colaboración con The Moon Slayer Tenemos lo que serían dos nuevas máscaras, trece emotes, una animación Hasta cinco trajes, nueva pareglue, toque, un skin de jeep, un skin de sartén Y tendríamos también lo que son dos mochilas Si gentita dos mochilas hasta el momento solamente se ha filtrado una Pero estarían llegando dicen en la región de Brasil Que estarían regresando hasta dos mochilas Y si van llegando dos mochilas pues una estaría llegando completamente gratis Una mochila sería con una temática de caja como están viendo por ahí gentita Con esa temática pues que aparece en lo que es el anime Así que estaría llegando muy posiblemente una mochila gratis Ya que van llegando dos mochilas Otra novedad que se han filtrado sería un nuevo item Con temática dentro del juego De la colaboración con The Moon Slayer Tenemos lo que sería nuevo dirigible Tenemos nueva tienda expendedora con temática del evento Lo mejor gentita estaría llegando ya o regresando Mejor dicho lo que es el dirigible Y estaría regresando para esta nueva actualización Aproximadamente 9-10 de agosto Más detalles más adelante cuando Garena vaya lanzando Ya la fecha 100% oficial Y también tenemos lo que sería gentita Van regresando los arbolitos a la isla de Espera En la región de Brasil un canal que filtra información en esa región Dicen que estaría regresando los arbolitos de lobby Por ahí pues gentita te ponen arbolitos Donde vas a poder ganar recompensas Pero no creo que regresen los diamantes Esos arbolitos son muy posibles Y hasta el momento lo que se ha filtrado Es que van regresando con la nueva actualización Los arbolitos a lobby Por ahí tenemos también lo que serían diferentes skins De aviones que van teniendo la temática Por ejemplo del evento Revolución 5.0 También tenemos lo que sería 9 skins de avión Para el evento de Halloween Que ya va llegando también gentita Para estos próximos meses Evento de Halloween Y también tenemos lo que sería La skin de avión con temática Del evento colaboración Demon Slayer La fecha para el evento colaboración Posiblemente gente no está nada confirmado Finales de agosto Comenzando septiembre aproximadamente Ya que después estaría llegando Lo que es el evento Revolución 5.0 Después estaría regresando El evento Día Buya También el evento de batalla con estilo Como que ya sería para el mes de noviembre Aproximadamente Sacando fechas De los eventos que han regresado Pues el año pasado llegaron Y pues van regresando Este año Vale crack Otra novedad tenemos lo que sería El nuevo Hiper Libro Si gentita confirmadísimo Nuevo Hiper Libro Que va llegando Y Garena recordando Cuando regaló Lo que fue un Hiper Libro Creo que fue el primer Hiper Libro Que regaló hace Un Dos años más Y pues No creo que nuevamente Vaya a regalar un Hiper Libro Gentita También tenemos lo que es La nueva pared Glue del Hiper Libro Que la verdad se ve bastante Facherita O esta temática Donde el Hiper Libro Pues nos hace gastar Hartos diamantitos Así que vayan Borrando sus diamantitos Si no comenta tu ID En el video Que está en el primer comentario Fijado Ya que el evento Rampage Va llegando El evento Revolución Estaría llegando Para el mes de septiembre Aproximadamente No es una fecha 100% exacta Vale crack Y por ahí tenemos Nuevas filtraciones Que van llegando Tablas Tenemos un skin También de lo que sería Un skin de Oz También tenemos Skin de Katanas Así que Hasta el momento Lo que no se ha filtrado Así como que al 100% Solamente en texto Que estarían llegando Katanas Por el evento De Demon Slayer Hasta el momento No se han filtrado Las imágenes De como se estarían Viendo esas Katanas La verdad que Si trae Katanas Con esa temática Colaboración con Demon Slayer La verdad que van a estar Demasiado brutales Demasiado Facheritas Así que esa gentita Todas las novedades Que van llegando Lo que llegaron Esta semana El día de hoy A Free Fire Latam Y también a otras regiones Que van llegando Esta semana Otra novedad Que se ha filtrado El día de ayer Garena Estaría haciendo Nueva Colaboración Con Pringles Así gentita Creo que es una compañía De papitas fritas Y por ahí gentita Pues ya se filtraron Algunos ítems Con esa temática Por ejemplo Este dirigible También tenemos Creo que una skin De avión Con esa temática Así que va a estar Llegando todo un evento Pero esto creo que Ya sería más adelante Gentita Más detalles Ya tendremos En unos días Cuando se vayan filtrando Más novedades Un saludo Para estas personitas Y nos vemos En un próximo Video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!